Bienvenidos un día más a DiverDocus. En esta ocasión haremos un resumen del grandísimo Elon Musk. Repasaremos sus puntos más destacados y sus secretos más ocultos para alcanzar el éxito. Si te gustan este tipo de vídeos, te animo a que te suscribas, des like y compartas este vídeo para así ayudar a la comunidad a que siga creciendo. Ahora sí, empezamos. TESLA MOTORS El objetivo era unir sus pasiones y empezar negocios. Y sin preocuparse por el dinero, se convirtió en uno de los 100 hombres más ricos del mundo. Elon Musk nació concretamente en Pretoria, Sudáfrica, 1971. Su padre se llamaba Errol Musk. Era ingeniero y empresario. Su madre se llama May. Era una conocida modelo y nutricionista. Elon también tiene dos hermanos menores, Kimball y Tosca. Durante su adolescencia, sus padres se divorciaron y a los 17 años, Musk tuvo que dejar Sudáfrica para ir a Canadá, ya que su madre era canadiense. Finalmente, Musk se matriculó en la Universidad de Queen en Kingston, Ontario. Eligió Queens porque sentía que la universidad tenía más mujeres hermosas que otras universidades. Cuando sus hermanos fueron a Canadá, Elon y Kimball tenían el hábito de llamar a algunas personas interesantes para hacer una conversación y un almuerzo. Pudieron conocer a algunas personas influyentes, como el director de marketing del equipo de baseball Blue Jays, un escritor de negocios del periódico Globe y un ejecutivo del banco de Nueva Escocia. Estudió administración y comenzó a meter partes de computadoras y PCs montadas en su dormitorio. Empezaba a sobresalir académicamente y después de dos años en Queens solicitó una transferencia a la Universidad de Pensilvania con una beca. Decidió estudiar Economía en la escuela Wharton y obtuvo una licenciatura en física. Él y su compañero de habitación, Adeo Resi, alquilaron una casa cerca del campus. Los fines de semana convertían la casa en un club nocturno y cobraban 5 dólares por la entrada. No era raro que 500 estudiantes se presentaran un viernes o un sábado por la noche, permitiendo a Elon y Adeo pagar el alquiler de todo el mes en una sola noche. Mientras Elon Musk estaba en la Universidad de Pensilvania, escribió un artículo detallando la estación de energía del futuro, que consistía en enormes conjuntos solares en el espacio, transfiriendo energía a la Tierra a través de microondas. También escribió un segundo artículo que hablaba de poner toda la información del mundo en una sola base de datos. Un tercero era sobre el potencial comercial de los ultracondensadores como dispositivos de almacenamiento. Musk decidió llevar a cabo proyectos en tres áreas, internet, energía renovable y espacio. No le preocupaba demasiado hacerse rico o ganar dinero, sino marcar la diferencia en el mundo. Su primera puesta en marcha fue Zip2. En verano de 1994, Elon Musk y su hermano Kimball recorrieron los Estados Unidos conociendo un BMW 320 en 1970. Empezaron en San Francisco y terminaron en Pensilvania. Después hizo prácticas en dos empresas de Silicon Valley, el Instituto de Investigación Pinacol, que exploró formas de utilizar ultracapacitadores en vehículos eléctricos e híbridos. Y Rocket Science Games, que empezaba a pasar de los kits de cartuchos a los entonces nuevos CDs. Musk reconoció que le gustaba Silicon Valley y tan pronto como se graduó, volvió allí y obtuvo su doctorado en Ciencias y Física en Stanford. Posteriormente dejó Stanford después de dos años y persuadió a su hermano Kimball para que se mudara a Silicon Valley. Los hermanos decidieron lanzar la red de información de enlace global que más tarde se llamó Zip2. La compañía quería ser un directorio de restaurantes, tiendas de ropa, peluquerías y otros negocios. El propósito era listar estos servicios en un directorio de búsqueda enlazado a un mapa. Zip2 alquiló una pequeña oficina en Palo Alto y comenzó a contratar empleados, donde Elon se encargó de la programación del sitio, mientras que su hermano Kimball comenzó a vender el producto puerta a puerta. Su padre dio 28.000 dólares para financiar el trato, pero el dinero era tan escaso que Elon y Kimball durbieron en la oficina los primeros tres meses. Vender catálogos en un directorio en línea era muy difícil a finales de los 95. El equipo de ventas estaba luchando, pero nadie compraba. A pesar de ello, los hermanos se mantuvieron confiados. A finales de 1996, una firma de inversiones llamada More Davido Ventures se enteró de que existía una empresa que creaba páginas amarillas virtuales, de la cual se reunió con Elon y su hermano unas cuantas veces. Esta empresa acordó invertir 3 millones de dólares en Zip2. Con esa inversión, Zip2 decidió crear un software que sería vendido a los periódicos, permitiéndoles construir sus directorios locales en línea, de bienes raíces, concesionarios y otros anuncios clasificados. Esta inyección de capital también permitió a la empresa de Musk contratar a más gente con talento. Contrataron un nuevo CEO e ingenieros de software, pero Elon, director de tecnología, se molestó porque quería ser el CEO. El cambio en la dirección de Zip2 funcionó muy bien. El New York Times, Kers Corporation y varias otras compañías no solo firmaron el servicio, sino que también invirtieron 50 millones de dólares en ese acuerdo. Para el año 98, Zip2 anunció que se fusionaría con CitySearch, su principal competidor, en un acuerdo de unos 300 millones de dólares. Al principio Elon Musk estaba a favor del acuerdo, pero luego cambió de opinión e hizo todo lo posible para que el acuerdo se disolviera. Posteriormente se canceló la fusión, dejando a Zip2 en una posición precaria, ya que Tato estaba perdiendo dinero. Compaq se interesó en el negocio y ofreció 307 millones de dólares por Zip2. Entonces, la junta aprobó la venta y con eso Elon Musk recibió 22 millones de dólares por sus acciones en la compañía y su hermano Kimball otros 15 millones. Con el dinero de la venta, Elon decidió que era hora de lanzar un nuevo servicio y se interesó por el banco online. Registró el dominio y abrió la compañía X.com en marzo de 1999. Pronto comenzó a reclutar ingenieros de software y a desarrollar su plan de negocios. Estableció un equipo inicial que incluía a dos canadienses como Harris Fricker y Christopher Payne. En cinco meses, los cofundadores se cansaron de los conflictos con Elon Musk y dejaron X.com. A casi finales del 99, la empresa además obtuvo su licencia para empezar a operar en la banca. Fue lanzado como uno de los primeros bancos en línea del mundo y obtuvo 200.000 clientes en los primeros dos meses de operación. El éxito inicial de la compañía no pasó desapercibido y en meses ya tenía un competidor llamado Confinity. Esa empresa fue creada para que los propietarios de Park Pilot pudieran enviar dinero usando la tecnología infrarroja disponible en sus teléfonos. Cuando se dieron cuenta de que su mercado era pequeño, empezaron a centrarse en internet y en cómo hacer pagos por correo electrónico, del cual el nuevo servicio se conoció como PayPal. Para el año 2000, la empresa de Musk y Confinity se fusionaron, pero mantuvieron el nombre de X.com. Después de unas semanas, a causa de esta fusión, recaudó 100 millones de dólares en inversiones de Deutsche Bank y Goldman Sachs. La compañía tenía más de un millón de clientes en ese momento, entonces Elon Musk continuó invirtiendo en X.com y aumentó su posición como el mayor accionista de la compañía. Posteriormente, en el año 2001, X.com se pasó a llamar PayPal y en ese momento ya estaba generando 240 millones de dólares al año, por lo cual eso atrajo la atención de eBay, que ofreció 1.5 billones de dólares con B por PayPal y posteriormente, en el año 2002, Elon Musk aceptó la oferta y ganó cerca de 250 millones de dólares por la venta de su empresa. Posteriormente, Elon decidió mudarse con su esposa a Los Ángeles y comenzó a involucrarse en proyectos espaciales. Se unió a la Junta Directiva de la Sociedad de Marte, una organización sin ánimo de lucro que unía científicos e ingenieros que querían pensar en una posible colonización del planeta Marte. La compañía planeaba enviar un pequeño invernadero robótico a ese planeta para usar el suelo marciano y cultivar plantas. Elon Musk decidió que usaría su dinero para iniciar una compañía para construir cohetes espaciales para esos proyectos. Descubrió que podía utilizar un cohete de tamaño mediano para lanzar pequeños satélites y cargas de investigación a un costo más barato que los que se cobran en la industria aeroespacial. Después de unos meses de investigación, decidió pasar a la práctica. En el año 2002, incorporó las tecnologías de exploración espacial. La empresa inicial compró un edificio de 7.000 pies cuadrados en Los Ángeles y comenzó a trabajar en la construcción de cohetes comerciales. Mientras que otras compañías cobraban 30 millones de dólares por lanzar una carga de 250 kilos al espacio, Elon Musk prometió que SpaceX, en nombre de su empresa, llevaría una carga de 650 kilos al espacio por 6,9 millones de dólares. Lo que hizo Musk fue invertir 100 millones de dólares de su propio bolsillo para financiar SpaceX. Reclutó aprendices directos de las mejores universidades, así como ingenieros motivados para trabajar en una empresa de cohetes. SpaceX compró un campo de pruebas en Texas, donde los ingenieros probaban los motores de los cohetes. A principio, los motores solo funcionaban durante dos o tres segundos antes de explotar. Sin embargo, después de meses de prueba y error, SpaceX aprendió a construir motores fiables. El primer lanzamiento oficial tuvo lugar en marzo de 2006 y el primer cohete de SpaceX, el Falcon 1, despegó y explotó 20 segundos después. Un año más tarde, la empresa lanzó su segundo cohete. Esta vez, la primera etapa del Falcon 1 funcionó bien, pero cinco minutos después, el cohete explotó. Para el año 2003, J.B. Straubel se reunió con Elon Musk en SpaceX para convencerlo de que invirtiera en un proyecto de construcción de un avión eléctrico, lo que a Musk no le gustó la idea, pero se mostró muy interesado cuando Straubel describió una parte del proyecto que serviría para construir un coche eléctrico utilizando baterías de litio. Musk aceptó invertir 10.000 dólares en el acto. Poco después, Musk fue contactado por los fundadores de una nueva compañía llamada Tesla Motors. Buscaban un inversor para invertir 7 millones de dólares para crear y vender un coche deportivo impulsado por un motor eléctrico, a lo que Elon Musk accedió a invertir 6.5 millones de dólares en esa empresa, y eso lo convirtió en el mayor accionista y presidente. Musk puso a los fundadores de Tesla a Martin Eberhard y Mark Tarperny, en contacto con J.B. Straubel, que trabajaba en el desarrollo de baterías para coches deportivos eléctricos. El equipo de Tesla abrió sus oficinas en una almacén de 1.000 pies cuadrados en San Carlos y comenzó a desarrollar la tecnología. Más tarde, decidieron que el nuevo coche de Tesla, llamado Roadster, también tenía que complacer a los clientes y ser elegante. La empresa contrató a diseñadores que desarrollaron un nuevo diseño hecho de fibras de carbono. Para 2006, Tesla captó otra ronda de inversiones recaudando 40 millones de dólares, a lo cual Musk invirtió otros 12 millones de dólares por el acuerdo. Los mercados financieros estaban pasando por una crisis masiva. La fortuna de 200 millones de dólares de Musk estaba desvaneciendo. SpaceX estaba luchando por tener suficiente dinero para pagar a sus empleados. Tesla también enfrentaba problemas financieros y varios artículos negativos aparecieron en los medios de comunicación sobre la capacidad de gestión empresarial de Elon Musk. Para 2006, los primos de Elon Musk decidieron probar un nuevo desafío. Empezaron una compañía llamada SolarCity, que instalaba paneles solares en los hogares. Elon se convirtió en el director de la compañía y su mayor accionista. Para 2012, esta empresa se convirtió en el mayor instalador de paneles solares en los Estados Unidos. Hizo su oferta pública y en 2014 el negocio estaba valorado en 7.000 millones de dólares. Poco después, anunció que empezaría a vender sistemas de almacenamiento de energía en asociación con Tesla Motors. La compañía también señaló su interés en hacer sus paneles solares. Cuando Tesla anunció que construiría su fábrica para hacer baterías de litio para sus coches, generó una gran guerra entre los estados que querían la fábrica en sus territorios. Nevada ganó ofreciendo a Tesla incentivos fiscales por valor de 1.400 millones de dólares. El plan a largo plazo de Elon Musk sigue siendo hacer crecer a SpaceX hasta el punto de hacer viable la construcción de una colonia humana en Marte. En 2015 Elon Musk valía unos 10.000 millones de dólares, pero con la diferencia de la mayoría de los multimillonarios, es su disposición a perderlo todo. Por ejemplo, no quiere un solo Gigafactory, quiere que haya innumerables competidores. Está dispuesto a usar su riqueza para que otros se involucren, incluso si eso significa aumentar la competencia contra él mismo. Entre otras de las empresas que tiene Musk es Halcyon Molecular, de la cual es una empresa fundada con el objetivo de curar enfermedades, extender nuestra longevidad, mejorar la calidad de vida de las personas. Luego tenemos Powerball y Powerpack, que son dos sistemas de almacenamiento de energía. Es un paquete de baterías de iones de litio usado como respaldo en la red eléctrica de un domicilio y que puede almacenar energía eléctrica proveniente de la generación de energía renovable, como extracciones solares o eólicas. Después tenemos la empresa Neuralink, la cual trata sobre nanobiotecnología con el objetivo de integrar el cerebro humano con la inteligencia artificial. Esta empresa fue fundada en 2016 y se dio a conocer al gran público en 2017. Estos dispositivos de Neuralink se pueden implantar en el cerebro humano con el propósito final de ayudar a los seres humanos a fusionarse con el software y mantener el ritmo de los avances en la inteligencia artificial. Estas mejoras podrían mejorar la memoria o permitir una interacción más directa con los dispositivos informáticos. Luego tenemos la siguiente empresa llamada OpenAI, también relacionada con la investigación de la inteligencia artificial. En 2019 Elon Musk lanzó sus primeras canciones al mercado bajo el alias de Emoji Records. Y posteriormente, en 2020, sacó una canción llamada Don't doubt your vibe. Bueno amigos y amigas, espero que os haya gustado mucho este resumen biográfico de Elon Musk. Os animo a suscribiros, dar like y compartir el vídeo para así ayudar a la comunidad a que siga creciendo. Os dejo el link con la lista de reproducción y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.